Ya no soporto vivir. Si muriera, se acabaría este sufrimiento. Cuidado, si un familiar o una persona cercana expresa frases como estas, está en riesgo de intento de suicidio. Sí, los signos de alarma suelen ser que la persona esté pronunciando muchas veces o hablando frecuentemente sobre esto, sobre el suicidio, sobre quererse hacer daño, sobre incluso querer ya no vivir. Son como frases muy frecuentes que hablan de un estado que también es otro dato de alarma de desesperanza, cuando las personas también expresan esta sensación de ya no poder seguir o de que las situaciones no van a mejorar. También, claramente, el intento de suicidio previo, o sea, que alguna persona haya intentado suicidarse anteriormente, también es un dato de alarma. Entre 10, 20% de todos los pacientes que cometen suicidio que pueden hacerlo de manera impulsiva, que pueden hacerlo sin pensar en la consecuencia ante una situación muy estresante. La primera medida es escuchar, validar mucho estas emociones, validar, no tomarlos como con desinterés, no quitarles la importancia, no ignorarlos, o sea, orientarlos obviamente hacia alguna valoración, ya sea médica inicial o si acaso, ya más recomendado, algún psiquiatra o psicólogo para dar una intervención más apropiada. Y ya si es el caso en el cual una persona, o sea, de manera muy clara expresa una ideación suicida de cómo hacerse daño, de esta parte, es tomar acción inmediata, quedarnos con esa persona, no dejarla sola, llamar a algún servicio de urgencias y buscar trasladar a esta persona a una área de atención especializada.